La pasión Volveré a buscarte Como en cada ferrero Quiero verte bailar Y lo vamos a llorar De la mudra que quiero Y llorar de alegría Al sarguero certero Como no ser así Y vivir siendo así Hoy siempre murrero Otra vez termina la función Otra vez se retira el furgón Y al partir vamos dejando El alma y un salto en el cielo Esos aires de arrabal Que el ferrero se palpita Que va siempre impregnado Esta mudra y que toda la vida Volveré a buscarte Como en cada ferrero Quiero verte bailar Y lo vamos a llorar De la mudra que quiero Y llorar de alegría Y llorar de alegría Al sarguero certero Como en cada ferrero Como en cada ferrero Quiero verte bailar Y lo vamos a llorar Y lo vamos a llorar De la mudra que quiero Y llorar de alegría Al sarguero certero Como no ser así Vivir y siendo así Y hoy siempre murrero Y volveré a buscarte Como en cada ferrero Quiero verte bailar Y lo vamos a llorar De la mudra que quiero Y llorar de alegría Y llorar de alegría Al sarguero certero Y volveré a buscarte Como en cada ferrero Como en cada ferrero Y volveré a buscarte Hoy siempre murrero Como no ser así Vivir y siendo así Hoy siempre murrero Como en cada ferrero Hoy siempre murrero ¡Aplausos! Gracias.